Oye Lonely Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en cada camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por suerte que fueran los vientos En tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Escúchenla, Orgen de Jesús, hijos de Ángel Los hermanos Miloria, en la capital En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazos efectivos en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Producción de Francisco Haciendo calidad Producción de Francisco No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que yo tengo un gran amigo